Mire como un diputado de Unidad Demócrata pasa su tiempo en plena asamblea viendo videos de mujeres. El protagonista de esta historia es el diputado de Unidad Demócrata, Andrés Gallardo. Unidad Demócrata, Andrés Gallardo. Para mí es absolutamente reprochable porque estamos en un debate serio de cara al país, pero me gustaría que digan miembro de qué bancada es este diputado. Cuando se critica algún miembro del oficialismo, enseguida el titular es masista, hace tal cosa, tal otra cosa. ¿Y esto implica algún tipo de sanción, de llamada presión? Bueno, eso tendrá que procesarse con los instrumentos que tiene la propia Cámara de Diputados. Bueno, vemos morbosidad en primera instancia y segundo, irresponsabilidad. Nosotros venimos, cuando estamos en asamblea, a estar atentos de lo que se trata para poder dar unas respuestas correctas de lo que debemos hacer. Entonces aquí se denota claramente que lo que ellos vienen, vienen ya con un formato y solamente vienen a levantar la mano. Pero desde todo punto de vista, repudio yo personalmente ver a alguien que esté en un tema serio que se dedique a estas cosas.